Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de Creaciones y Manualidades Ángeles. Hola amigas, bienvenidas. Nuevamente ahora vamos a realizar un sombrerito que es un arfiletero. Vamos a necesitar tela, si ustedes gustan de un solo color o lo gustan floreado, eso ya es a su gusto. Y los materiales son listón, rosa, un disco que ya esté descontinuado, una lata de atún, silicón en frío, hilo para coser, tijeras y aguja de mano. Bueno, aquí como ven ya hemos hecho estos círculos, el más pequeño es para la lata de atún y vamos a medir cuánto es lo que mide con una regla. Mide 22 centímetros y si se puede vamos a ponerlo en un papel trazo, tiene que quedar en círculo completamente. Y luego enseguida el que va para el disco lleva 23 centímetros, un centímetro más y pueden poner un punto en el centro y así para darle vuelta para que quede en círculo bien hecho. Pues en este momento vamos a empezar y también necesitamos esponja o algo sintético para hacer el relleno. Pues ya este hilvanamos, es muy necesario que cuando vayamos a hilvanar, dejemos dos hebras. Aquí vamos a poner, ya le pusimos la estopa, vamos a procurar el relleno que quede muy apretadito y vamos a hacer esto así. Para que nos quede así. Pues este, ya vamos a amacizar aquí con nuestra aguja. Vamos a tratar de presionarlo para que nos quede apretadito. Vamos a agarrarlo de todos lados para que nos quede bien. Por eso es necesario poner las dos hebras para que nos quede más macizo. Aquí ya vamos a rematar, ya lo unimos muy bien. Ya no tuvimos oportunidad de darle más vueltas, aquí vamos a rematar. Tratando que nos quede muy macizo. Y ahorita vamos a seguir con el disco. Vamos a recorrer todo nuestro, nuestro hilvan. Por eso es muy importante al inicio de que vamos a poner el pespunte, ponerle un buen nudo para que no se nos deslice. También vamos a apretar para que nos quede así el disco. Vamos a hacer lo mismo, vamos a presionar para que nos quede apretadito y tratar de que nos quede en medio. Vamos a ver. vamos a dar por acá para que nos quede mucho mejor más apretadita parece que ahí nos quedó le vamos a dar un remate y vamos a a darle unas vueltecitas pero aquí no vamos a cortar porque porque vamos a pasar a pegar la parte del sombrero de arriba también vamos a utilizar el silicón vamos a ponerle alrededor para para que nos quede mejor más macizo también le vamos a poner acá nos quede mejor nuestro trabajo entonces lo vamos a tratar de que nos queden pura en medio y con nuestra aguja vamos a darle unos pespuntes por dentro que no se nos vean vamos a ir dándole vuelta hacia arriba y hacia abajo todas estas manualidades nos pueden servir para para ir a alguna despedida de soltera o para regalar en un cumpleaños y ya nos ahorramos un buen dinero ahí es necesario si a usted le gustan las manualidades este pues hacer varias cosas y o venderlas pues ya llegamos vamos a donde iniciamos vamos a ponerle ahora un listón vamos a medir vamos a ver cuántos centímetros son para que así usted no compre de más pues son con 30 centímetros está bien entonces aquí lo que vamos a pasar a hacer que vamos a iniciar aquí vamos nuevamente a usar nuestro silicón para el inicio y le vamos a ir dando la vuelta y aquí va a ser el término entonces aquí nuevamente vamos a volver a usar silicón como es muy rápido pronto se se seca entonces aquí lo que le vamos a hacer vamos a doblar para que nos quede muy coqueto entonces ahora con lo que nos quedó de hilo vamos a dar unas pequeñas puntadas tratando que no se nos vea la hebra aquí vamos a hacerle un pequeño recorte entonces aquí ya está listo aquí le vamos a poner nuestra flor y vamos a ponerle unas hojitas estas pueden encontrar en cualquier mercería y vamos a ponerle silicón para pegarlas si usted no puede conseguir silicón o está en lugar apartado puede coserlas también y de igual quedan muy bien y la la rosa esa tiene muy grande su su alambrita entonces lo que vamos a pasar lo vamos a enrollar para para apoyarnos de ahí y lo vamos a poner aquí le vamos a poner silicón y también lo vamos a coser para que nos quede mucho mejor entonces nos va a quedar de esta manera y vamos a dar un pequeñita puntada tratando que no se nos vea nuestro hilo para que nos quede mucho mejor solamente dos puntadas le vamos a hacer aquí vamos a sacar por fuera ya nuestra hebra esperamos que trabaje el silicón esa parte de aquí este lo vamos a quemar tantito con con cerillo y como ven aquí vamos a agarrar una pequeña pasadita para sellar que no se que no se nos deshebre y como ven ya está nuestro alfiletero y aquí ya podemos poner nuestras agujas todo lo que queramos rápido y práctico pues es todo muchas gracias haz clic en me gusta y suscríbete